La Iguana.tv Aunque Austria, Brasil, Colombia, México, Italia, Argentina y todos esos países rechazan el envío de más armamento a Ucrania y aunque quienes saben de guerra, por ejemplo el general del ejército alemán y de la OTAN, Harald Kuhat, asegura que seguir enviando armas a Ucrania significa prolongar una guerra sin sentido, desde agosto de 2022 ya habían saltado al festín con misiles, lanzacohetes y drones, Reino Unido, Polonia, Alemania y Canadá. Solo para empezar. Hoy por hoy Estados Unidos y Alemania se mantienen firmes en su decisión de envío constante y progresivo de tanques modernos a Ucrania, lo que provocó reacciones contrarias en diversas partes del mundo, además de Rusia, destacando la del presidente de Hungría, Viktor Orbán, que ha buscado la manera de bloquear fondos de la Unión Europea para esta guerra, pero no ha habido manera de que lo pueda lograr. La Iguana.tv La verdad